Me he quitado el pan Porque me he engordado Con lo del covid Todos se han cerrado Pues venga a comer Y yo que iba a hacer Y ahora me he doblado Parezco un lechón Tengo que perder Seis kilos o más Que podía ser Para adelgazar Me he quitado el pan 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 Si como jamón Lo como sin pan Y a la salsa ya No puedo mojar El queso sin pan No es queso ni es nada Y a los huevos fritos Ya no puedo untar A los postres si Poderé Me he quitado el pan Me he quitado el pan Y para almorzar Y para almorzar Toma un viejo maná Que asco que me da Un viaje rudo Para ir a cargar Mucho tiempo así No podré aguantar Me he quitado el pan Me he quitado el pan Me he quitado el pan No me aguanto ya Curve No me he quitado el pan When I hear Me he quitado el pan Me he quitado el pan Yo te he quitado el pan No me he quitado el pan Gracias.